hola a todos cómo están hoy día me encuentro con los productos que obtuve por ir al avant premier este es este es el kit con el que jugué ya y este viene con un sticker porque había que entregarlo terminado el avant premier entonces ponía todas las cartas y te lo sellaban con tu nombre y listo como yo saqué el de dominio el verde después los chiquillos de club se rajaron con un kit de conquista ya y al revés por los que sacaron conquista en el avant premier le regalan un dominio y como yo saqué cuarto lugar me regalaron un reinos perdidos vigilantes ya así que vamos a abrir estas cositas bien rapidito primero mostrar lo que me salió en el kit con lo que pude jugar en el selladito creo que me salió una ur por ahí el camasox no lo vamos a abrir a la mala porque el sticker está bien duro ahí sí y acá están todas las cartitas hasta el oro se devolvió todo 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 lo que lo que salió eso bueno el avant premier estuvo súper entretenido ahí está el orito una de las promos que salió en el kit y ven acá están los oros la chaya está todo ordenadito bueno y prácticamente acá está el mazo porque salieron los dos furia el lakuma un toki un toki long comillas esa fue una de las de las mega un balán y aquí está el camasots como la como la uerre que me salió la buena la guayra mamá ha tirado clave dentro de los sellados todo muy muy bueno eso astronomía que me ayudó en el sellado a robar esto también también me ayudó a robar porque puede ordenar las primeras tres cartas y además roba y una eso te dio ahí me salió rayos de inti también como una de las mega salí con dos megas y una y una uerre esa es la promo del kit ahí está otra real que me salió esta que puede anular una carta que no la puse una por side hay foil y bueno todas las más chayitas y por acá hay otra otra chayita foil eso fue todo lo que me salió en el kit con el que jugué a avant premier así que lo vamos a dejar por acá y hoy día lo fui a retirar así que se cumplió la promesa muy buena onda los chiquillos y este es el kit de conquista y un reinos perdidos vamos con este kit hoy día en las redes sociales subí un reel bueno hoy día estoy grabando día jueves subí un reel sobre un sobrecito de guerrero y comenté la distribución y me habló un seguidor y me dijo que le salió un sobre con ocho cartas secretas ocho ya eso lo subí en una historia pero nunca había pasado nunca nunca había pasado ya no lo grabó obviamente porque estaba como en un entorno ahí con un amigo así que no tiene por qué haber logrado pero yo le creo son ocho secretas dos tren pulcao y dos en el mismo en el mismo kit o sea en el mismo sobre ni siquiera el kit en el sobre así que yo le creo acá están las promos que vienen en el kit de conquista y sacó al vida coche guerrero jaguar el todo en los males chume ya el arma y el horito de guerreros del sol ya vamos a ir con los sobrecillos vamos a ver el tiro que sale ojalá vengan cargados este kit rojo ya este no viene con el problema de distribución con el que me tope los sobres de display así que ya eso es bueno la real mira apuch al tiro ur sombra y no la tenía así que directo a la colección ahí se puede ver el foil claramente está muy 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 bonito partimos súper bien primer sobre al tiro inmediatamente una ultra rara si no me equivoco en casi todos los kits habían salido ultra raras porque en los lanzamientos yo fui a dos me encontré con que todos salían bien premiados a todos les salió por lo menos una OR o hasta dos megas en los kits aquí está la chalpén y un apu chayita foil y esta no me salió ninguna el 3 display ya me las tuve que conseguir ya no salió ninguna vamos a separar la OR dos reales y una chayita foil bueno espero que le haya eso ido súper bien en los sellados porque yo bueno yo alcancé a sacar ahí el hidrasil promo y obviamente una de las cartitas por por participar vamos a ver astronomía como la real y chayita foil de eh... en vez de Loro ya puta sería... sería maravilloso que salió un sobre con ocho... con ocho secretas en un video grabado pero bueno eso... eso lo tuvo suerte el compadre no... eso no va a pasar nunca más un short de reales y juego de pelota saqué la tercera muy bien muy bien bacán ya esta esta buena esta interesante esta cartita yo le echaría le echaría un ojo cuando lo juegues destiérralo y tu oponente elige uno de sus aliados ese aliado pierde su habilidad y es desterrado luego busca en tu castillo un juego de pelota y ponlo en tu mano osea vuelves a tener el mismo el mismo remuer entonces ya vamos con una UR la UR Sombra y el juego de pelota como que me están mandando a hacerme un mazo Sombra y ahí estamos con las chayitas, chayitas Sombra también el Apu que había salido como chaya real el Senuki, buen aliado Chichen Itze está la Makualt Makualt un machitún chiquillos un machitún miren, miren, miren cabros, mi teoría yo creo que se está cumpliendo los kits rojos vienen alto tanto más cargados que los kits verdes e incluso que las Mystery mira, justo ayer había cambiado un machitún ahí en la tienda Pacmanía a Donema y ahora me salió así que bueno dos UR y una Mega en el mismo kit rojo gracias a los chiquillos de club que se rajaron con este premio por solamente haber participado en el Avant Premium la Real la Real y un orito bueno, ya era hora de que tocara un orito es el primer oro en seis sobres así que vamos vamos, vamos, vamos bastante bien vamos, ojalá que siga cargadito eso es lo bueno pero lo entretenido es que ya no salió con el problema de distribución de las de mi display Tau ahí parece que, ahí está y orito y vamos con el último sobre del kit ahí está la Real la Furia que habrá acá bueno, cartita de sellado un Matan también cartita de sellado esto también puede ir en el Dragonobra de Zaydeck un Popol Vuh y una Chimai Chimai, sí Chimai Chimai ya salieron dos oros en seis en ocho sobres dos oros en ocho sobres chiquillos así que kit 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 perfecto ya Machitun juego de pelota y el Apuch tres cartitas de del kit rojo rojo ya si yo les diera un consejo yo creo que el rojo está más potente que el verde vamos con los reinos perdidos ya en otro vídeo por ahí también abrí uno en el primer unboxing de la edición abrí también uno de cada producto ya el vídeo se los puedo dejar por ahí lo pueden buscar en el canal y vamos con estas cartitas ya está la cajita como siempre muy buena presentación muy excelente presentación del kit y las cartitas promo las vamos a pasar rápido ya todos la conocen de hecho creo que ya la subieron al al toro así que vamos a dejarla ahí rapidito el Iquivalam el Moctezuma el Noble Taloc del Trueno el golpe nocturno que sacó al oscuro esa quería jugarla en el dragón me faltaba una camasol vigilante el truenos y oclola protectora ahora completo las tres copias de cada una de esas cartitas vamos a ver qué nos trae este producto especial vamos a ver si supera el kit rojo vamos con las oh qué pasó aquí vienen al revés las azules vienen al revés ahí vuelve Tenochtitlan Anchimayen cabros Anchimayen buenísimo hoy esta apertura estaba mejor que cualquier otro video que he hecho pero bueno ahí está Tenochtitlan no Totiwakan y un Anchimayen por fin el Anchimayen directo al Zaydeck estaba pensando usando en el caballero así que te Zaydeckean mucha o el totem te pueden Zaydeckear el totem que deja los imploqueables sin furia o sea los imploqueables y furiosos sin poder atacar se la voy a jugar después de la primera partida Tren Trenvilu y un Makukuta con mochayita fue Bagan han partido bien potente los primeros zonas muy muy potente los primeros zonas el otro día probé un masito dragón ya me fue gané dos empate una y perdí una me fui con siete puntitos con baraja dragón pero lo estaba jugando sin la guayra mama así que no sé cómo vamos a seguir probando y la otra que quiero testear es esta cartita un eterno totem genera dos oros para jugar totem y los totems pagados con esos oros no pueden ser anulados así que esta es la que quiero probar huracán como la real y un orito salió el orito vamos ya vamos por la mitad este es el cuarto sobrecito vamos con la chayita como siempre vamos a hacer un poquito más rápido guerrero no caballero águila ya ahí está y orito ya está un poquito más débil que el kit pero bueno el anchimayén ya lo hago yo atacaría directo a los kits rojos a ver no sé tengo esa tengo esa esa idea ahí están las cortesanas sacrificio como la real y una chayita foil el sombra uno uno ya van dos chayitas foil y una anchimayén sobrecitos y todavía quedan tres ya espero sacar pronto duelos ha estado he ido a jugar pero no lo he podido grabar así que espero tener duelos prontito caballero águila y una orilla y una orilla vamos con el penúltimo sobre del kit ya no salió legendaria ni nada todas azules y la real es el tau y por ahí viene algo que es un águila y serpiente ya esta es la mega que nos permite buscar un aliado caballero por ahí se podría bonificar todos los caballeros o tu oponente bota una carta por cada aliado en tu línea de ataque luego busca un aliado caballero y lo pones en tu mano ya mira dos megas no es malo no es malo un anchimayán siempre es bueno se agradece pero el otro kit salió de salió de maravilla salió demasiado bueno una muchachita ya nos salió legendario vamos esperemos que salga algo un tren trenvilo de nuevo y un orito fue salió orito pero fue muy bien muy bien a modo de recuento de lo más llamativo salió esto salió en el kit rojo esto anchimayén y águila y serpiente en el producto especial vigilantes y esto salió en el kit de ¿cómo se llama? en rojo de conquista ya machitún juego de pelota y un apuche más que regalado muy regalado chiquillos los dejo hasta acá si les gustó este pequeño unboxing dejen su like suscríbanse al canal para que tengan las notificaciones de las cositas que van saliendo y en instagram también fiebre de cartas pueden seguir ahí para que vean los reels y los memes que estoy subiendo y los mazos ya el otro día subí el mazo caballero con el que gané tres ronditas ya chiquillos que estén muy bien chau 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 chau